Cuando hablamos de Grajal, pues desde 1931 tenemos un edificio, como sabemos que es bien interés cultural, entonces se llamaba Monumento Nacional, que es el Castillo, es una de las primeras declaraciones que se hacen entonces, en 1931, tenemos un segundo edificio que está bien bien interés cultural, que es el palacio en el que nos encontramos, porque antiguamente era Monumento Nacional, ¿de acuerdo? Y a esto más modernamente tenemos que sumar recientemente la consideración de todo el conjunto de Grajal como conjunto histórico, ¿de acuerdo? Estamos hablando por conjunto histórico y también por camino de Santiago, lo cual es que lo que quiero que veamos es no un pueblo como suma de una serie de edificios que son importantes, que pueden ser importantes, que son monumentos, sino que tengamos cuáles son las relaciones que unen todas estas piezas, ¿de acuerdo? Y para eso pues tenemos que ver un poco de historia, tenemos que remontarnos, tenemos que remontar en principio al siglo XV, que es donde nos encontramos con el linaje de los Beko, que son señores de Pajal, ¿de acuerdo? Bueno, son señores pero todavía no son con desde Pajal. Y a principios del siglo XVI pues nos vamos a encontrar, ¿esto se vea, Joaquín, se vea, nos he juntado en su puesto? Ahí en la... Ahí en la... Bueno, donde nos vamos a encontrar con un primer personaje que es Hernando de Veda. Hernando de Veda al final es del siglo XV, ¿de acuerdo? Hacia 1480, 1490, es un personaje que hace carrera militar, hace carrera política, él va a estar pues en la guerra de Francia, en la guerra de Navarra. He puesto por aquí, pues además de esa carretera militar, es corregidor de Asturias, es el teniente de las Torres de León, es una persona importante, gobernador también de Galicia, del reino de Galicia. Y en todos estos cargos, Hernando de Veda no está en Graján físicamente, pero en todos estos cargos va adquiriendo un conocimiento importante de la arquitectura, ¿de acuerdo? Esto es importante. Poca gente lo sabe, en esa publicación que digo se va a salir, pues dejamos bien claro, perdón, que Hernando de Veda es, si no el promotor, es la persona que lleva las obras del Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, es en quien generan los Reyes Católicos esa construcción, ¿de acuerdo? Es decir, que es una persona, él viene de Graján, pero es una persona de mundo, es una persona que tiene su carrera militar, su carrera política, va conociendo obras y sobre todo le toca muchas veces estar en la construcción, en temas de construcción. ¿Qué pasa? Pues con las cercas de Mieres, ¿qué pasa? Con el torreón de la Casa de Luna, es decir, está acostumbrado a trabajar con lo que hoy serían arquitectos, con maestros de obras, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para lo que va a hacerlo de Graján. Va a acabar siendo también, pues, comendador mayor de Castilla en la orden de Santiago. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, pues porque hacia 1517 va a llegar un nuevo rey, que es Carlos V, y este señor, Hernando de Veras, rápidamente se va a poner a su servicio, va a entrar a formar parte de esa camarilla de esos, digamos, ministros, hombres de confianza de Carlos V, y bueno, va a ocupar puestos importantes en la política nacional y va a conseguir también dinero. Todo eso, ¿en qué lo va a ocupar? Pues lo va a dedicar, en parte, como veremos, a Graján. Su villa de Graján, él es un noble, pues, de medio pelo, pero vamos, de baja alcúrria, ¿de acuerdo? Es un noble normal, es un hombre que ha hecho sobre todo carrera militar y carrera funcionarial. Pero va a dedicar esos recursos y lo que conoce en renovar la villa. Es decir, él se va a dar cuenta, por lo que ha visto de Europa, por lo que ha visto de España, que la arquitectura, que el urbanismo es un ciclo de prestigio. Y por lo tanto, aunque no viva en Graján, va a intentar crear en Graján un modelo, un palacio, un urbanismo, un castillo, que dejen claro que su solar conocido, es decir, el Grajal de Campos, está a la vanguardia. Está al mismo nivel de lo que se está haciendo en Francia o de lo que se está haciendo en Itaca. Junto a Hernando de Vela nos encontramos con otra persona muy importante, que es Blanca Enríquez de Acuña, que su mujer era mucho más común que él, le sobrevió en muchos años. Esta mujer era palentina, viene de buena familia, era hija del conde de Buendía, pero es una mujer muy importante. Es una compañera no solo fiel, sino que mientras que Hernando de Vela está con el rey por ahí en las batallas y en las cortes de los diferentes sitios, quien lleva la tutela de las obras en Graján es esta mujer. Y de hecho, cuando muere en 1526, Hernando de Vela va a continuar con las obras, hasta el punto de que finalmente va a venir con su hijo, se traslada a Valencia, se traslada a Valencia y en Valencia, en la antigua casa del peso, al lado del convento de San Francisco, va a hacer prácticamente lo mismo que estaba haciendo Graján. Es decir, era una mujer muy inteligente, que se movía muy bien entre arquitectos y entre cosas de arquitectura, y que realmente no es una consorte más, no es una señora más, sino que es una persona muy importante en la historia constructiva de Graján. Bien. Se casan, van a tener una serie de hijos y va a ser Juan de Vela, el primogénito, en el que recae el mayor arco. Juan de Vela sería, digamos, el tercer protagonista importante que tenemos en Graján. Como hemos puesto por aquí, pues desde muy joven tampoco va a estar en Graján, ¿de acuerdo? Son señores de Graján, pero aquí en este palacio él no está. El Hernando de Vela estaría aquí, pues un verano, en este palacio, y Juan de Vela, pues prácticamente nada. Si los niños de Graján no están en Graján, ¿para qué dedican tanto dinero en hacer este palacio, en construir el castillo, en transformar el pueblo? Bien, pues porque es la imagen de su linaje, ¿de acuerdo? Para ir dentro de este pensamiento nobiliario, si queremos cobrar protagonismo peso político, pues al que no residamos en nuestro pueblo, tenemos que hacer todo lo posible por mejorar el pueblo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que están haciendo esta gente. El tercer protagonista será Juan de Vela, que va a ser, pues como vamos aquí, embajador en Roma, va a ser el rey de Sicilia. En Sicilia va a transformar Sicilia, va a transformar el palacio real de Palermo, va a transformar el palacio real de Messina, va a fundar la ciudad de Carlentini, es decir, este señor de Graján funda una ciudad en Italia, que es una ciudad utópica, es un urbanismo renacentista utópico. Bueno, pues este es Juan de Vela, un hombre urbanista que conoce muy bien Europa, que conoce muy bien la arquitectura y que está desarrollando ese templo allá donde está y por otra parte también en Graján, aunque lo haga a distancia, ¿de acuerdo? Que ha sacado el rey de Osorio, otra señora importante, que es la hija de los marqueses que es la hija de los marqueses de Astorga. ¿Sí? 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 ¿Perdón? Ah, en Barque. Ah, no, hoy está cerrado la hora. ¿En Saúl? No sé, gracias. Es la hija, pues lo están preguntando, decía así, si como se me equivocaba en el año, y era la hija del marqués de Astorga. Estos señores van a tener una serie de hijos, van a tener una serie de nietos, y bueno, simplemente remarco, pues el nombre de Juan de Grajal, que va a ser el primer conde de Grajal. Los condes de Grajal son condes como tal desde 1598 a 1599, ¿de acuerdo? Antes son señores de Grajal, pero no tienen título de conde, ¿de acuerdo? Entonces lo que me interesa y lo importante, lo importante de Grajal es que tengamos en cuenta que estos tres personajes, es decir, entre 1515 y 1540-45, es decir, entre 30 y 35 años, estos tres señores, los padres y el hijo, transforman Grajal, lo que era un pueblo normal de esta zona de tierra de Campos, y lo transforman en un pueblo totalmente vanguardista, renovado, que sería un experimento urbanístico y arquitectónico de primera línea internacional, ¿de acuerdo? Eso es lo peculiar de Grajal. No que tenga cuatro joyitas, una joya aquí, la otra joya aquí, no, sino que va a crear un sistema, todo tiene sentido y todo está interrelacionado, ¿de acuerdo? La plaza es tan importante como el palacio, no podemos entender el palacio si no entendemos el castillo, no podemos entender el castillo si no entendemos la puerta, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. Nos vamos a este plan general. En un principio, Grajal ya contaba con una fortaleza, os he comentado antes, Uwis, que estábamos hablando del Val de la Duey, ¿de acuerdo? El Val de la Duey de la Duey, que es precisamente esa línea defensiva, y aquí había una fortaleza, una fortaleza antigua. Pero con Hernando de Vera, esa fortaleza, que era donde residían en principio los señores de Grajal, se va a transformar. La fortaleza desaparece y en su lugar los señores de Grajal pasan a vivir en el pueblo, se crean un palacio. Es decir, a partir de 1517 y en los años siguientes empiezan a reconstruir un nuevo palacio, que es donde estamos, ¿de acuerdo? En su lugar construyen un castillo, que es un castillo que ya le iba a servir para la guerra, porque es un castillo que no tenía función, pero que lo vamos a encontrar adecuado, como nos comentará mañana Joaquín, a las nuevas fórmulas constructivas, pirobalísticas, es decir, al nuevo arte de la guerra. ¿Qué significa esto? ¿Que se cambian de domicilio? No, esto es un mensaje simbólico que es mucho más trascendente. Estos señores ya no son señores de Grajal porque son los guerreros, los que protegen al pueblo. A partir de ahora son cortesanos, ¿de acuerdo? A partir de ahora son gente, son señores educados, cultos, que acompañan a la corte y que viven en un palacio, ya lo viven en una fortaleza. A partir de ahora viven en un palacio como este que tenemos aquí, lujoso, ¿de acuerdo? Y en su lugar crean una arquitectura, que es un castillo, que en realidad no va a tener función defensiva, pero que es un alegato que está fortaleciendo precisamente su poder, ¿de acuerdo? Es lo primero que veríamos si vemos de este saludo. Es decir, el castillo es más un símbolo y hay una función que pudiera tener una función propiamente defensiva. Ese es el castillo, ¿de acuerdo? Como está dialogando por el palacio, mañana cuando vayamos a ver el castillo veremos que no tiene entrada monumental, la puerta, el portillo, como saben, lo tenemos aquí, por este lado. Es una puerta muy pequeña y en la parte superior nos vamos a encontrar con un conjunto que está aterrado, está lleno de tierra, como parte del conjunto de la fortaleza. Y veremos, como por otra parte, como el castillo está dialogando con el pueblo y con el palacio. Es decir, donde vamos a encontrar las escaraguitas, donde vamos a encontrar estas zonas, estas torres más lucidas, más hermosas, pues es precisamente en el lienzo que mira hacia el palacio, que mira hacia el pueblo. Es decir, es un palacio, es un castillo en ese sentido que está pensando también para que se vea desde el pueblo. No es lo mismo esta fachada lisa o esta fachada lisa que esta otra que tenemos aquí. Bien, junto a todo esto, este castillo, mañana os voy a recordar Joaquín, que empieza a construirse hacia el 1518-1519. Además del castillo, lo que hace Hernado de Vega es fortificar, o mejor dicho, refortificar el pueblo. Es decir, en estos momentos es cuando parece que esa cerca que nos comentaba Luis vuelve a fortificarse y es en estos momentos, perdón, donde también se va a construir esta puerta que tenemos aquí, la puerta de San Andrés, ¿de acuerdo? La puerta hoy en día de la Virgen de las Puertas, esa que tenemos ahí. Tal y como nos comentaba Luis, si vemos el plan urbano, que podemos sospechar que es el original y el plan urbano de 1917, vemos que el pueblo prácticamente no se ha movido durante 400 años. Hemos tenido que esperar, posteriormente a finales del XIX o al siglo XX, a ver cómo crece en torno al barrio de la estación. Bueno, la ermita de la Virgen de las Puertas, que en origen no es una ermita, es una puerta, es una torre defensiva, es una torre que da continuidad, como veíamos aquí, a la cerca. Es decir, cuando vemos un paseo de ronda como este, ovalado, tan continuo, esto nos hace sospechar que por aquí venía una cerca. Igual que comentaba antes Luis, que cuando vemos estas calles que están aquí, ovaladas, tan continuas, es muy fácil que sea una calle muy ovalada, muy continua, precisamente porque aquí había originariamente una cerca. ¿De acuerdo? Bueno, es lo que tenemos aquí. Esta torre de San Andrés, posteriormente reconvertida, como vemos aquí, en ermita. Bueno, tenemos otro figurante más, que es la iglesia. Esta iglesia pertenece al cabildo parrocial de Grajal, pero forma parte también de la intervención de estos señores, Fernando de Mera. Hasta 1516-17, Grajal contaba con cinco parroquias. Lo que se hace en estos años es que esas cinco parroquias se funden solo en una, en la antigua parroquia de San Diego, que ya estaba aquí, de origen románico. ¿De acuerdo? Es decir, que a partir de entonces solo hay una iglesia, que no es colegiata, pero es que tiene cabildo parroquial y que es esta que tenemos aquí. Veremos cómo es un papel importante y cómo, por lo tanto, la iglesia, la construcción de la nueva iglesia depende y está en función de este programa. Repito, estoy yendo un poco rápido, pero quiero lanzar ese mensaje. No son edificios independientes lo que estamos viendo. Aquí hay un señor que es Hernado de Benay y una mujer y tiene un programa, tiene un plan director general para todo el pueblo. No es me hago una casa y hago una ermita. No, tiene una idea de cómo van a transformar todo el pueblo. ¿De acuerdo? Eso es lo importante de Grajal, que es un conjunto, que forma un sistema. ¿De acuerdo? Esta es la iglesia, una iglesia que tenía un religión anterior, un origen románico, pero que posteriormente se transforma en un edificio que estamos viendo, que es muy grande, casi tendente a la planta Saló, que estamos, como vemos aquí, con una parte que está seguida dentro de lo nuevo, la parte más antigua todavía, con bóvedas de crucería. Y si nos acercásemos a ver este retardo posterior, veríamos cómo aquí están recogidas todas las abocaciones de las antiguas parroquias que desaparecieron, unidas en la principal, que es la de San Diego. Bien, tenemos el palacio. Hago una visita muy rápida al palacio, donde estamos. Es un palacio que, igual que este Hernando de Vega, pues combina todavía lo midemal, los resabios del siglo XV, pues con un nuevo punto de vista humanista. De forma, creemos que es un palacio un poco a la italiana, construido en torno a un patio principal, pero si lo vemos en su conjunto, no podríamos decir que es un palacio renacentista, un palacio clasicista, un palacio nuevo. Es un palacio todavía bastante medieval, casi Alcázar. Es casi un cubo hermético. Vemos que las ventanas son bastante limitadas, que están reducidas, tiene torres. Es decir, han dejado el castillo para venir al pueblo, pero sigue sin ser un palacio que se abre totalmente. Nos seguimos encontrando casi con una especie de fortaleza. Esto es un concepto todavía bastante medieval, tal y como estamos viendo aquí. Sin embargo, nos encontramos con que el palacio tiene otros detalles muy renacentistas, mucho más abiertos, mucho más modernos. ¿De acuerdo? No es el caso, por ejemplo, de la composición de la fachada principal que tenemos aquí, pero bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en el zaguán, pues iremos viendo cómo este zaguán, pues tiene las dos puertas abiertas. Esto es un detalle muy clásico, muy clasicista. ¿De acuerdo? Es decir, que desde el exterior podemos ver el patio. Si vamos a otros palacios y vamos al palacio de la Diputación de León y que es posterior, pues tenemos como una puerta está aquí y la otra puerta está del otro lado. ¿De acuerdo? No tenemos este acceso tan libre, tan continuo como este que tenemos aquí. Es decir, que es un palacio donde ya no hay, como vemos aquí, ya no hay pilares, son mucho más medievales, son columnas, son unos actos rebajados. Es decir, una serie de detalles que nos dicen que este señor conoce lo italiano, la moda italiana, es decir, que está introduciendo nuevas cuestiones. O a veces, como sucede en este caso, pues una concha que nos alude a su ingreso en la Orden de Santiago. Si nos fijamos en el patio, vemos que hay una serie de puertas que están mucho mejor tratadas a un lado y a otro. Bueno, pues estas puertas, una de ellas, como vemos aquí, nos conduce a la planta baja, nos va a conducir a la planta baja, pues a la creación de una logia, esta que tenemos aquí. Es una galería que podremos ver mañana. Esta galería lo que nos permite, como veremos, es la apertura hacia una plaza, de forma que la plaza que tenemos aquí forma parte de la escenografía del propio palacio. Esta plaza se está viniendo hacia el sur y en función del palacio nos encontramos con la construcción de una plaza. Es un espacio regular. Antes había una plaza, pero era una plaza pequeña. Ahora nos encontramos con una plaza mucho más amplia, una plaza con un carácter renacentista y, por otra parte, pues con una galería que aquí sí se está abriendo. Esto ya no es un palacio medieval. Esto es un palacio moderno, es un palacio renacentista. De la misma forma, hacia las traseras nos encontramos con otro detalle muy clásico, muy clasicista, como es el jardín. Es decir, toda esta parte trasera desarrolla un jardín, que es un jardín que hoy en día no existe, pero es un jardín muy novedoso dentro de estas líneas que tenemos renacentistas, con una salida también de carros hacia el exterior. Tenemos, por lo tanto, la iglesia, tenemos el palacio. ¿Cómo funcionan la iglesia y el palacio? Bueno, pues aunque no lo parezcan, están relacionados. Están relacionados por este frente de fachada. Esta fachada que tenemos aquí coincide con esta pantalla que vemos aquí y que está ocultando una galería. Es un pasadizo, es un pasillo que, como saben, permite comunicar el palacio con la cabecera de la iglesia. Es decir, permite comunicar esta zona del palacio si lo atravesamos y llegamos hasta esta zona de la iglesia. ¿Qué tenemos aquí? Un oratorio. Esto es un oratorio privado, recientemente restaurado, de forma que es una pequeña capilla desde la cual los señores, sin salir de su palacio, podían ir a rezar a su propia capilla. Y lo más importante, si abrimos estas puertas que tenemos aquí, tal y como estamos viendo, pues nos encontramos que los señores de Grajal podían seguir los oficios desde esta tribuna. ¿De acuerdo? Es decir, la iglesia es el cabildo, pero forma parte, está asociada y está en dependencia del palacio. De forma que los señores seguirían la misa desde aquí arriba, pero estarían en sentido estricto en sus dependencias. ¿De acuerdo? Es algo parecido a lo que podríamos ver en otros palacios de la época, como el escorial, como el yuste, etc. La iglesia, por lo demás, estamos viendo en la parte superior, pues pinturas que vuelven a agudir al linaje de los Vega, por lo cual quiere. Es decir, que la iglesia al fin y al cabo está patrocinada también por los Vega y cualquier vecino que va a la iglesia ve estas conchas, ve estos escudos, es decir, que saben que el patronato es de los Vega, es de los señores. Bien, nos falta otra parte importante. La entrada del palacio es esta que tenemos aquí. Y aquí en este frente, donde hoy en día tenemos unos solares, había otros edificios muy importantes. Esas eran dependencias también del palacio, como hemos dicho, eran dependencias de los señores. ¿De acuerdo? Aquí estaba la contaduría y la pagaduría de los señores. De forma que lo que en realidad son estos edificios, ¿de acuerdo? Estos edificios que tenemos aquí, de forma que lo que tenemos aquí, en la conocida como Plaza del Conde, que hoy en día casi ni la conocemos como plaza por esta acera que tenemos aquí, lo que tenemos en realidad es una plaza, una plazoleta. Y no es una plaza cualquiera, es la plaza del palacio, es la plaza más importante del pueblo. Es la plaza que tiene todo el protagonismo que querían dar los Vega. Es decir, está flanqueada, como estamos viendo, por fachadas de los Vega. La fachada principal es la entrada al palacio. ¿Y qué papel cumple aquí la iglesia principal? ¿Dónde están las puertas de la iglesia? ¿Las puertas de la iglesia dónde están abiertas? Las tenemos, solemos entrar a misa, por aquí. Pero hay otra puerta que está aquí. Esta iglesia no está construida en función de una plaza mayor, donde está el ayuntamiento, el palacio de la iglesia. No. La iglesia está bien dispuesta, pero no como se cree en función de esta plaza. La iglesia está dispuesta en función de esta plaza. Aquí está la entrada. De forma que esta es la plaza representativa, donde tenemos la entrada del poder político y la entrada del poder religioso. Esa es la plaza importante de Gajal. Subsidiariamente, por supuesto, nos vamos a encontrar, de forma, imagínense, que aquí nos encontramos también con edificios de ladrillo y lo que vemos es una plazoletina pequeña, pero esto es edificio de los señores de Vega, estos edificios de los señores de Vega, la entrada de la iglesia y de este otro lado tendríamos también otros edificios. Subsidiariamente, por supuesto, nos encontramos también con la aparición, con la creación de otra plaza. Esta otra plaza que tenemos aquí. Esa es la plaza civil, no es la plaza nobiliaria. Es una plaza importante que va a estar presidida, como vemos, por el palacio, ya veremos de qué manera, y por otro agente que es el ayuntamiento. Esta es la plaza del fuego, con un fin comercial, con un fin, con un fin, como estamos viendo aquí, político local. Pero la iglesia, ya ven donde está ubicada, la iglesia no tiene ese sentido, no está participando de la plaza propiamente dicha. Es una plaza, por lo tanto, civil, presidida, como estamos viendo aquí, por esa logia, de forma que es el señor, es el conde, el que desde arriba, desde las alturas, está controlando lo que pasaba y lo que pasa en el ayuntamiento. El concejo antiguamente se celebraba en las casas que estaban aquí y cuando los vecinos hacían consejo, primero era consejo abierto, luego consejo cerrado, pero cuando celebraba el consejo aquí, quien estaba aquí era el gobernador del palacio o el señor conde y daba su visto bueno a todo lo que hacían, porque el punto político es el conde, es decir, es otra plaza representativa, donde de forma simbólica, aunque no esté el conde, se deja claro a los vecinos que quien manda en el pueblo, ellos llevan la vida civil del ayuntamiento, ¿de acuerdo? Pero se deja bien claro que quien manda es quien está aquí. Si hay una corrida de toros, todo el pueblo se puede poner alrededor, pero quien está en el palco, en la tribuna, es siempre el conde, ¿de acuerdo? Es decir, son dos plazas. La plaza del conde, que es la importante, y esta otra plaza, que sería la plaza del pueblo. En este esquema vemos cómo funcionaría la plaza del conde, la plaza mayor, y cómo desde aquí, pues, el conde o los señores de Grajal, pues, pueden controlar perfectamente, como vemos aquí, a la zona del ayuntamiento. Y cómo la iglesia parroquial, pues, en realidad, tiene este acceso y este otro. Y entre ellas, pues, la unión por medio de ese pasadizo de las dos plazas, entre uno y otro. Bueno, hay aquí otro ejemplo que vamos a pasar, que sería otro ejemplo interesante en Burgos, parecido, que es Peñaranda de Duero. Bueno, quiero hacer un repaso rápido. Junto a ello, nos falta, por supuesto, otro agente, que es el pueblo. En este caso, nos vamos a encontrar con cuatro barrios históricos, ¿de acuerdo? Organizados en cuadrillas. Nos encontramos primeramente con la cuadrilla de San Pelayo, que es un barrio más o menos humilde, que tenemos en esta parte, la cuadrilla de Traspalacio, que es toda esa zona, la cuadrilla del Vado, y finalmente la cuadrilla de San Andrés, que ya sería Estramburos. A diferencia de esta zona, que es nueva, que está Estramburos y es nueva, esta zona es histórica. Esta zona del siglo XVI ya existía, y en función del recorrido, como veremos, pues, hacia un hospital que fundan los Beras y hacia el Covento Franciscano, posteriormente, de Carmelitas. ¿De acuerdo? Lo digo para los alumnos, es decir, estos cuatro barrios, esta zonificación es la zonificación histórica que tratan las ordenanzas concejibles. Bien, tenemos la iglesia, ese figurante, tenemos esas dependencias condales, tenemos el sistema de relaciones diarias que nos ha estado conectado Luis, desde esa entrada por la laguna, luego por la calle Real. Nos encontramos con otros elementos que han ido desapareciendo, se han ido infuminando, pero que son importantes para entender todo el sistema, como es la huerta del ponte, ¿de acuerdo? Esta huerta del ponte estaba Estramburos y es, pues, un centro, digamos, ya de especialización, arropecuaria, que tenían los pontes, que tenían los señores de Rajal desde el siglo XVI. Nos encontramos con la participación del ayuntamiento, lo pintado en azul, porque este ayuntamiento, pues, digamos que es el agente político civil. Nos encontramos, lo veremos más adelante, con un hospital. Esto es una fundación de los señores de Rajal, es otra fundación renacentista, es un hospital, no quiero decir de previnos, es un hospital de pobres, que está en las comunes, y lo mismo con la fundación del convento, ¿de acuerdo? Este convento es donde la señora de Antigua, que era un convento franciscano, antiguamente había una iglesia, la iglesia de Antigua, una de las cinco iglesias que se fundieron en la parroquial, y posteriormente, desde el año 1998, es un convento franciscano, y está Estramburos. Ya veremos qué papel cumple el convento y el hospital. Repito, no es que sean edificios salpicados que se fueron creando aquí o allá. Todo ello forma parte de un conjunto. Los señores de Rajal saben por qué crean cada una de las cosas, y forman parte de un sistema, ¿de acuerdo? No es que fueron nació en un edificio aquí, otro allá. Y teniendo en cuenta que los señores de Rajal no viven en Rajal, prácticamente no están aquí, pero han creado un conjunto, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, eso es lo importante de Rajal. Junto a ello, pues nos encontramos con otros edificios importantes, como el Pósito, ¿de acuerdo? Que todavía, que todavía lo tenemos, que es un gran edificio de ladrillo del siglo XVI. Nos encontramos con la antigua cárcel, en la calle Pozo Carrera, aquí en esta esquina, una cárcel, la última de las cárceles, estuvo aquí. Lo he pintado en azul porque es la cárcel civil, la cárcel de los condes, el calabazo de los condes, estaba en el castillo. Nos encontramos, pues, con otra fragua, que era del ayuntamiento. Este es el hospital, este es el hospital de Nuestra Señora de la Antigua, que es una fundación diagosa de los señores de Rajal, y al fondo, pues, ese convento franciscano que estaba comentando. El Pósito, una serie de edificios que son de grandes labradores de Rajal, conviviendo, pues, con otras casas, con otros materiales más bajas, más pequeñas, que serían de la inmensa mayoría de los habitantes de Rajal. Rajal era un pueblo muy pobre, ¿de acuerdo? Había grandes labradores, pero la mayor parte del pueblo, pues, eran pequeños, pequeños agricultores, junto, pues, con otras expresiones que podrían convivir hoy en día de esta arquitectura más moderna. Como conjunto, para ir a caballo, ¿cómo podríamos ver que funciona todo este sistema? Pues, lo podríamos comprobar con el fallecimiento del primer conde de Rajal en 1601. Cuando fallece el conde, lo hace en el palacio, y lo que se hace es llevar sus restos a la iglesia de San Miguel, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí. ¿Por dónde se lleva? Pues, por la fachada al norte, ¿de acuerdo? Por esa entrada al norte. Aquí se ven a las exequias, y después se van a llevar los restos por la calle de Arroyuelo, por esta otra calle, se va a cruzar la Virgen de las Puertas, este es el recorrido ceremonial principal. Están utilizando el pueblo como un escenario político representativo, hasta llegar finalmente al Pometo, que es donde van a tener su panteón. Antes estaban en el monasterio de la Santa Espina, y este señor lo que hace es poner el entrenamiento familiar en el propio convento, y es finalmente donde llega. Y obviamente este recorrido, estamos viendo, lo entendemos mejor ahora. Es un recorrido funerario, pero representativo. Es decir, que cuando el pueblo viene al convento, o cuando los condes vienen a enterrarse al convento, lo están haciendo, atravesando una de las puertas que han construido ellos. Lo han hecho atravesando esta calle y pasando por delante de un hospital, que es una fundación PIA, para que los del pueblo vean cómo cuidar a los pobres del pueblo. ¿De acuerdo? Es decir, que todo el conjunto que estamos viendo aquí forma parte en realidad, tiene una base anterior, pero forma parte en realidad, pues de un conjunto que está plasmando una ideología. ¿De acuerdo? Que es ese pensamiento humanista de principios del siglo XVI. ¿Esto era así en todos los sitios? No. Lo excepcional de Rajal es que nos encontramos aquí con los Bebas haciendo esto, como podríamos ver a Francisco de los Comos, un compañero de Hernando de Bebas, pues haciéndolo, como les decía antes, en Únterra. O como veríamos a principios del XVII, haciendo lo mismo al dupe de Lerma en una villa de Lerma. ¿De acuerdo? Pero eso es lo importante de Rajal, eso es lo diferencial. No que tiene un castillo, no que tiene un palacio, sino que todo el conjunto es un conjunto señorial, en que estos elementos, repito, no son monumentos que salpicaron el panorama de Rajal, sino que forman parte de un sistema que están relacionados. No es una plaza mayor, no, es una plaza que ha puesto el señor Hernando de Bebas y su hijo y su mujer para controlar el ayuntamiento y para que dé claro quién manda. Esta no es la plaza del conde, esta es la plaza representativa. La iglesia no está ahí porque esté ahí, la iglesia está puesta en función de crear esta plaza, esta es la plaza representativa. El castillo está lanzando un mensaje a posibles insurreciones comuneras el día de mañana o a los que vienen en Sagún. La muralla o la cerca no es para defenderse de los desaperos en las sueñas, es para manifestar también esa importancia, ese poder defensivo. Esto no es un hospitalillo cualquiera, es para que todo el mundo vea que los señores de Rajal que vivan en Valladolid o en Madrid, tienen dinero y están apostando por los pobres del pueblo. Este convento de franciscanos no es que sean unos conventos de franciscanos cualquiera, es para que veamos que los señores de Rajal son piadosos, han construido un convento de franciscanos que son invitados, que son pobres y se encierran aquí, en su propio pueblo. Viajan por el mundo, están en Roma y cuando se encierran, antes no hacían en Valladolid o en la Santa Espina y ahora lo hacen en su pueblo. ¿De acuerdo? La princesa de Alba es importante y puede vivir en Sevilla, pero tiene que hacer algo también por Alba, por la demarca de Alba. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo es ahí donde nos encontramos con su origen familiar. Yo como Luis, no sé ni dónde está, me perdió la pista, no me dice si voy bien o voy mal. Sé que he metido un... no sé, una chapa, pero han aguantado estoicamente y yo cambio, pues si hay preguntas bien y si no, tocaba el descanso ahora, pues bien, porque las sillas no son pobadas o no. En definitiva, resumiendo, para alumnos o para la gente del pueblo, lo que vamos a ir viendo a partir de ahora, me preguntaba alguien esta mañana, y vamos a ver el convento, no, el convento no, porque no tenemos tiempo. Bueno, si lo hacemos, pues hablamos del convento. Pero se trata de que vayamos entendiendo, corazón, desde esas perspectivas.